Mami, espérame aquí, espérame. Mira, mami. Mami, 1.5 metros es la distancia de seguridad lateral que debes tener al momento de cruzar los ciclistas para no causar ningún accidente. ¿Tú sabías que en el 2020 el 15% de los lesionados y el 14% de víctimas fatales en siniestros viales fueron viciusuarias? Los cundinamarqueses nos movemos con responsabilidad. Hagamos que emiten nuestras mejores acciones. Si nos conviene, respetar la distancia de seguridad de los ciclistas en la vía. Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida.